La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo para todos ustedes queridos amigos y amigas de Radio Natividad que nos escuchan y nos ven. El Evangelio de hoy tomado de Mateo en su capítulo 20 versículos del 17 al 28 nos enseña dos cosas. Primero, recordar que Jesús murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Y es por ello que Él nos lo recuerda para que nosotros no lo olvidemos. También el Señor nos recuerda lo que debemos hacer en nuestra vida, el lugar que ocupamos en su corazón. No como los hijos de Cebedeo que querían que uno estuviera a la izquierda, otro a la derecha, sino que nosotros centremos nuestra mirada en Él. Por eso Jesús en este día nos pide que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros y que entre nosotros haya fraternidad, haya unidad y sobre todo en este momento en el que vivimos haya mucha sinceridad, transparencia y que podamos hacer lo que tenemos que hacer de verdad y de corazón. Estamos en el corazón de Jesús. Así sea. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.